Me llamo el otro El otro ¿Qué te pareces? Yo me llamo el otro A ver, reinación ¿Me presta unos calcetas a alguien? ¿Todo todos aquí? No ¿Puedes para la medicina? Seostian ¿Me puedes traer mi coche y mi cubica? No, 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 por favor Se pidió unas medicinas y no se las trajiste, se las pelas ¿Cuándo? ¿Cuándo me pidieron medicinas? ¿Tú, Yasmín? ¡Yasmín! No, no 21 ¿No? No, 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 no No, no es una que viene a mí y a todos, saco de papián y a mí también. Y yo también barrino. Y yo también barrino. Ay, pinche. No manches, me van a dormir. Vas a dormir en el piso. Ay, ya, 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 ya. Sí, Maire. Ay, bueno, 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 se van a dormir en el piso. Gordo, mi hijo. Gordo. Si juntamos todas las camas igual, sí cabe. Oye, oye. Si juntamos todas las camas. ¿Cómo vas a dormir en el piso? Pues si juntamos todas las camas. Juntas cama, toda despegada. Es que esa es la bronca, se despegan los colchones. ¡No es puta babosa! No, es que no, es que imagínate O sea, nos cansamos todo el día y... Sí, ya sé, vamos a dormir, no, bebé, perdóname, mi amor No, 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 ¿qué? ¿Dé? ¿Qué? ¡Bullshiter! ¡Viv! ¡Ew! ¡He's a bullshiter, man! ¡Yes, I know! ¡He understands everything that we say in English! ¡Totally, everything! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué tanto chingón! ¡Oye, Sebastián! Están muy separados Están muy separados No, aquí está, mira, ¿te está mi pie? Te salgo un mejor y no te envío el marco ¡Ah, ok! ¡Sí, mira, obvio! ¡No, que has dormido 5 de edad o tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡No, no! Gracias. 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 ¿A quién le tocó la desedad color roja? Gordo. ¿A quién le tocó la de Sedar? ¿Color vino? ¿Color vino? Ah, Renato No, pero ¿quién? ¿Qué otro color? ¿Qué cosa? Ayer ¿Color vino? ¿O color maravino? Ayer se tocó una roca con verde Ah, pues en la iglesia de Hades Esa es de Hades No, no, no No, no Eh No me voy Me paré, mensaje Dices que ya no me quiero hacer nada Ese día lo sabía Ay, ay, ay No te sabes la de los J Eh, de aquella Fui tu J De la chingada Que no hubo ningún que a mi J Que a un problema A ver que te fuiste hace más Que te llevas la chingada Que te llevas la chingada Estoy ansiosa, de veras De llegar pronto a tu casa Para sacarme la verdad Cállate Cállate ¿Divide? Sí Mamadas Me hace de casa acá, pero yo no me gusta Ya va Pues con el vino Este ahora no tomo ¿Qué me pongo derecho? La agarrada La agarrada No me voy a ensayar Sí, sí Ya no voy a ensayar Quiero hacer pipir en un hombre Y antes de que se le cuenta ¡Voy a venirle en su cara! Es como una miadera de esquema Que buenísima esta banda Grupo Marra Parrino 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 Sí La agarrada La garra de otra Qué burra Uhhh Vayan a jampos Ya no voy a ensayar No voy a ensayar No voy a ensayar ¡Gracias! 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 Estamos dos metros por adicción y no hay nada dentro... ¿O si no le acerco la pata a mi padre? ¿Ya acerco? Fíjense, mi amor, tercero y las miradas Y el pan y el aliento Y el amado gardo ¡Vamos por culo! ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No me duele! Si te voy a dar a contar cositas malas de amor Manda todos a volar y desde yo